El diseño de modas se ha transformado en esta época de pandemia o mejor ha echado mano de la resiliencia como una forma de vida y de creación. Y así es el nombre de la nueva colección de María Angélica Guerra y ella está aquí hoy con nosotros para hablarnos de ese tema. María Angélica, ¿cómo estás? Muy bien Bea, agradecida con esta invitación. ¿De qué va la resiliencia que le estás aplicando a tu marca y que además decidiste que era el nombre de tu nueva colección? Sí, pues lo primero que encontré fue que busqué dentro de mí cuál es mi misión, mi verdadera misión como diseñadora. Y encontré que realmente más que entregar diseños bonitos, mi misión es dar una respuesta a las necesidades de los clientes. Así inició Resiliencia con la noticia, la nueva noticia que llegó a nuestras vidas en el 2020. Y esa noticia de alguna manera ha transformado nuestro ser desde nuestro verdadero interior y gracias a eso los seres humanos hemos tenido una reinvención. María Angélica, cuando hablamos de reinvención uno mira tu marca y uno tiene que admirar el trabajo que estás haciendo porque dijiste, muy bien, están suspendidos los motivos de celebración o las ocasiones sociales en las que hacía mucha presencia tu marca y tus diseños. Entonces, ¿cuál fue ese vuelco que decidiste darle a María Angélica Guerra y sintonizarte de una manera maravillosa con nuestros tiempos? Claro que sí. Nuestra esencia siempre ha sido estar en conexión con el arte, los detalles, esa feminidad de la mujer, la construcción de nuestras prendas, la arquitectura realmente de los diseños. Y dijimos, bueno, esta esencia no la podemos perder porque es nuestro ADN. María, y ahí en ese orden de ideas, pues enterizos antifluidos como el que tú tienes, estas piezas de protección utilitarias, pero además las que estamos viendo en este momento yo quiero que hablemos de esa gran novedad que tú nos presentas y uno dice, wow, jeans antifluidos, ¿cómo llegaste ahí? Jeans con tecnología antifluidos, pues el nuevo día a día nos invita a una vida más simple, más cotidiana, más en contacto con nuestros seres queridos, cuidar a nuestras familias, estar en casa, teletrabajo, cuidarnos a nosotros mismos, actividad física. Seguimos usando los jeans, los tenis se han vuelto protagonistas porque queremos estar cómodos y los jeans, yo decía, pues el jeans es la prenda universal, que nos acompaña en cualquier momento. Por eso decidimos proponer nuestros jeans en diferentes siluetas. Esta campanada que acabamos de ver está preciosa y aquí vamos a ver una que me parece un poco boyfriend y la camiseta tiene lo que tú acabas de mencionar. Ahora hablemos de esta silueta de boyfriend y esos detalles, María Angélica. El boyfriend igual con su tecnología antifluido, una prenda muy cómoda, muy natural, muy fresca, todos acompañados con tenis y la camiseta tiene una propuesta de una información sobre el COVID en todos los idiomas porque está haciendo alusión a que esto nos ha tocado a nivel mundial, pero tiene lo que no le puede faltar a María Angélica Guerra, el detalle artístico. Tiene una intervención manual donde presenta dos caras como alusión a que nos cuidemos, a que nos protejamos entre vosotros y algunas palabras donde hacen esa invitación al cuidado. Al cuidado. María Angélica, gracias por esa invitación, por el cuidado y especialmente por tu resiliencia. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Bea. Muchas gracias al canal. Agradecida porque ustedes han seguido paso a paso mi evolución y bueno, aquí estoy. Desde el corazón. Así como haces tú las cosas, las hacemos nosotros aquí en Telemedellín porque estar siempre fashion, siempre ponerle el corazón a todas nuestras actividades. Hasta pronto.